Buen día, estamos apenas iniciando las transmisiones de Sub-95. Romy, ¿cómo anda la agenda para el día de hoy en el Reporte Week? No tenemos información hasta el momento. Carlos. Carlos, creo que se salió la señal del aire, ¿eh? Deberías ir a checar. No hay luz, no hay corriente, está oscuro, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Aquí también se fue la luz? Al parecer se fue la luz en toda la cuadra. ¿Qué onda, misa? ¿Ve? Chequete los térmicos, carnal. Vete por el amperímetro. ¿Cuál es térmico? ¿Papá? ¿Dónde están? Ahí en la terraza tira aceite, carnal. No seas loco, mijo. Se escuchan ruidos desde abajo. El David se está rascándole entrepierna. ¿Qué tranza? Pero con esa panza, Misael, chale. ¡Ábrame la puerta! ¡Margota, abre la puerta, por favor! ¡Jala más fuerte! Oye, pero la puerta esa se empuja, ¿no? No jales la puerta, ¡empújala, empújala! ¿Qué pedo, misa? Esas madres son zombies, son gente cruda, ¿qué pedo, eh? ¡Son zombies! ¡Quítense las ventanas, quítense! ¡Qué miedo, qué miedo! Ya están entrando, suban. ¡Corran, corran! Las mujeres primero, luego los hombres y luego el Misael. ¡Pisaron al chatón! ¡Zombies, el Mercos está muy mal, lo atacaron! ¡Watche ese zombie, trae colgando una oreja al melómano! ¡Melómano! ¡No quiero que me coman, soy muy joven! ¡Ayúdenme, no quiero que me coman! La infección zombie es inevitable. El despertar de los zombies 2. La caminata zombie inicia a las 4 de la tarde desde Plaza Bicentenario, atravesando Catedral. Para llegar a Backroom Bar, regístate hoy enviando un correo electrónico a info arroba sum95.com. Con tu nombre, edad y por qué quieres participar. En Tierra de Muertos, el zombie es el rey. Primero de noviembre, Plaza Bicentenario, 4 de la tarde, Zombie Walker Mosillo 2013. El despertar de los zombies 2. Posun 95. Patrocina Cinepolis, Big Bites, El Chopo y Red Door.